Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de las últimas compritas que he realizado. Si os interesa el vídeo, quedad que yo os invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es una compritas que he realizado en Ikea. Son estos archivadores, que son de cartón. Traen cuatro y son súper, súper económicos. Yo lo he comprado para realizar los apuntes, organizar revistitas que tengo de moda y demás. Así que estén así recogidas y bonitas. Lo siguiente que también he comprado en Ikea ha sido este organizador de maquillaje para mi tocador, mi tocador mal. Este lo he encontrado en la parte de cositas de baño. Y está muy bien porque es de un plástico duro, en color blanco. Y tiene la medida perfecta para el tocador. Así que si tenéis un tocador mal y queréis organizar vuestro maquillaje, cosméticos, productos de higiene facial, etcétera, etcétera, va genial. Pasamos a Prima. En Prima me he comprado estos dos labiales. Uno es mate fijo y otro es cremosito. El primero que os voy a enseñar es este, que es un labial cremosito. Tiene este color tan, tan bonito. Es un rosita nude muy bonito. Duran, no duran mucho en el labio, pero hace su función, ¿vale? Si queréis un productito, un labial así económico para el día a día, ¿vale? Tampoco le olvidáis mucho, mucho. Pues no está mal. El color es Barely Teb. Yo lo enseñaré por aquí. Y... Genial. No está mal. El siguiente labial que me he comprado también en Prima es este, el High Pec Make Color, Matte Finish. Que también es un rosita así nude. Este, la verdad, tengo que decir, si soy sincera, que reseca bastante, ¿vale? Yo tengo otros labiales que son fijos y no me resecan tanto como este. Es verdad que el precio de este no se puede comparar a los otros labiales. Algo tiene que tener. Pero bueno, si le pones un cacao encima, un poquito de brillito, pues ya se suaveiza un poquito lo que es la sequedad, el resecamiento de los labios. Y también comprado en Prima. Otra de las compritas es este adaptador. Es un multiplicador de auriculares. Os lo voy a enseñar. Tiene esta formita de Y. Viene con este colgador, si lo queréis llevar en, no sé, las llaves o con vuestro material de auriculares y demás. Este pinchito es el que va metido en la tablet, el iPad, el iPhone, en el móvil que tengáis. Y luego en cada puntita metéis vuestros auriculares. Y de esta manera, pues, podréis estar oyendo música o ver películas con tu pareja, con tu amigo, con tu hijo, con quien quiera. Es muy práctico, si queréis, pues, compartir una película, compartir música desde un mismo dispositivo con dos auriculares. Lo siguiente que os voy a enseñar es este bronceador e iluminador de la marca W7. Es el Hollywood Bronze & Glow. Que es así de bonito. Viene aquí con su espejito. Y genial, chicas. El desodorante, he comprado este de tulipal negro, es un nuevo olor, el de Dream Vainilla y Macadamia. Es un olor así particular, o te gusta o no te gusta. Es muy, muy dulzón porque una vainilla mezclado con la macadamia. Es un olor particular. A mí al principio me chocaba un poquito, ya me he habituado. Y bueno, si queréis probarlo y ver qué tal funciona en vuestro cuerpo, su función lo hace perfectamente. Es un olor particular, no estamos tan acostumbrados en desodorante. Así que, otra compritas. Lo siguiente que os voy a mostrar son estos dos parches para los ojitos comprados en Mercadona. Son de la marca Exclusive Cosmetic y tienen dos funciones distintas. Los azules te prometen una regeneración intensa y tienen ácido hialurónico. Y el amarillito es un parche anti-edad que tiene oro, ¿vale? Dos compritas súper económicas y ya os contaré en productos acabados qué tal las funcionaron. He comprado este champú del Instituto Español para Pieles Atópicas. Es un champú suave para un cuero cabelludo sensible con tendencia atópica. No tiene parabenos, sin conservantes, sin silicona, sin triclosan. Cuida tu cabello y no irrita, ¿vale? Trae 300 mililitros y ya os contaré qué tal. También he vuelto a repetir con este acondicionador de la marca 3M, ¿vale? Es de hidratación intensiva con vitamina E, que dice que tiene nuevas fragancias, que es hidratante. Este trae 810 mililitros y como ya sabéis, mi producto ha acabado y en otras compras en el tronjol que he hecho, me gusta muchísimo, ¿vale? Y he vuelto a repetir con él. Otra cosita que hemos comprado en casa ha sido este aceite de ducha de la marca Sanex para piel atópica. Para una piel seca con tendencia atópica, para decir, por tanto para niños como para adultos. Trae 475 mililitros. El olor es muy agradable. Este aceite es un aceite de ducha, así que te deja la piel como un poquito, como una película así como negra sienta, pero sí como muy muy nutrida, ¿vale? Y va genial, me está gustando muchísimo. Y por último, este aceite de ducha de la marca Johnson & Johnson. Este es con aceite con aloe vera. Sabéis las que me seguís por las distintas redes sociales, los distintos blogs que cuelgo, los distintos hauls que realizo, que a mí me encanta después de la ducha aplicarme un aceite. Entonces, en este caso, el aceite de Johnson con aloe vera, el que estoy utilizando ahora mismo y es mi preferido, ¿vale? Trae este botecito, trae medio litro, hunde bastante, te deja la piel con una película así muy suave, muy hidratada y me gusta. Siempre repito con él. Y ya está, ya hemos terminado. Estas han sido las últimas compritas que he realizado. En Primar, en Primor, en Carrefour, en Mercadona... Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un dedito arriba, así sabréis que os gustan mis vídeos. Hacedme un comentario bonito y constructivo. Compartid el vídeo en las redes sociales. Suscribirse si aún no estáis suscritos. Y muy importante, cuidaros, que os quiero muchísimo. Nos vemos. Chao. Chao.